...que tiene sus competencias y que según el Consejo Económico y Social es la comunidad donde más ha crecido el número de familias en relación con la oferta inmobiliaria del gobierno que ha decretado la emergencia habitacional ha adoptado muchas medidas para variar una situación que se ve agravada por dos razones. Una, por el crecimiento exponencial de la población vía migración regular en este caso y dos, por la masiva adquisición de vivienda por parte de extranjeros. Y es por eso que el candidato de coalición canaria, Carlos Alonso, a las elecciones europeas en su programa el único netamente canario lleva entre ellas limitar el acceso a la adquisición de vivienda de extranjeros en Canarias y por qué no que se exploren las posibilidades de una ley de residencia en Canarias por razones de interés general. Ya sé que nos dirán que esto no es posible y como nos lo dijeron en su día que no era posible las ayudas al transporte aéreo, al arbitrio de mercancía, a la OCM del plátano, al propio estatuto permanente. En Canarias estamos muy acostumbradas a que lo que no era posible finalmente lo sea y son múltiples los ejemplos en que Europa, lo he dicho muchas veces, ha entendido y ha atendido ante las singularidades de la única región ultraperiférica de este estado que el propio gobierno central. Por supuesto que vamos a respaldar esta moción, si ha de servir, y tiene como objetivo paliar el drama que está suponiendo la falta de vivienda, especialmente para los jóvenes en este país.